¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se filtran los próximos desafíos de Fortnite Battle Royale Y es que atentos, se van a implementar el próximo viernes Una vez más, desde Twitter nos llega esta filtración en Insiders Que ya sabéis, ven los códigos del juego, cada vez que hay una actualización Pues revisan el código del juego y encuentran los desafíos de la semana en la que estamos En esta ocasión, la séptima semana de su quinta temporada Quedará comienzo el viernes por un retraso con su última actualización Evidentemente estos desafíos todavía pueden estar sujetos a cambios Pero no sería la primera vez que Epic Games hace algo similar Aunque de momento la lista es en los siguientes Los desafíos gratuitos Hay que visitar el centro de localizaciones con nombre en una sola partida Cuatro veces Buscar cajas de suministros Tres Eliminaciones con la SMG Tres Es el difícil Y los desafíos del Battle Pass Haz daño en la cabeza de los enemigos Un daño de 500 Busca cofres en Lucky Landing Siete Y sigue el mapa del tesoro Todavía por decidir Y elimina oponentes en Lazy Links Tres Así que ya sabéis Estos son los desafíos Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like Apoyate a tope Y suscríbete con campanita para más Y ya sabéis Aquí en la descripción Donde está el botón de suscribirse Al lado de ahí un botón En todos los vídeos Llamado a unirse Para hacerse miembro del canal Hay unas ventajas exclusivas Dadle Miradlas Y si podéis Haceros miembros del canal Porque eso nos permite Estar aquí 24 horas informando De el mundo de los videojuegos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!